Les voy a enseñar cómo filetear el pescado para llevarlo a la parrilla. Importante, ¿vas a hacer pescado a la parrilla? Sí. Lo que tenés que tener es brasas y la parrilla fría. Así te lo digo. Fría, fíjate, yo tengo acá la winca, por ejemplo. Ya cociné todo y le saqué todas las brasas. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte a cocinar el pescado perfectamente. Entonces... Tienes de cero, como corresponde. Obviamente, entonces... Empezamos, ¿sí? Empezamos con el pacú. Una carne genial. Miren, les voy a mostrar esto. Vamos a hacer un corte arriba. Sí. El pacú tiene escamas, le sacamos la mayor cantidad de escamas posible. Lo voy a limpiar. Acá tengo un poquito más. Hago un corte sobre el lomo. Tenemos la espina dorsal, donde está la aleta. La dejo para que se vea bien, ¿ves? Donde está la aleta, yo voy a cortar por arriba. Perfecto. Voy a cortar por arriba hasta la cola. Después, desde la cola, voy a hacer lo mismo y voy a venirme hacia la cabeza. Muy bien. ¿Eh? Acá. Perfecto. Ahí. Sí. En la cabeza, detrás de la aleta, mirá. Sí. Vamos a agarrar y vamos a hacer un corte hasta abajo. Siempre que trabajas con pescado, tabla lo más limpia posible. ¿Sí? Y seca. Ahora, mirá qué fácil sacar este filet. A ver. En casa te lo digo, voy a vos. Fíjate que estás en tu casa. Estamos prestando atención totalmente. Mucha atención. Me encanta que estén todos... Sí, Lungarini también en el control me está prestando mucha atención. Me imagino. Estamos todos concentrados. Estamos todos concentrados. Fíjense esto. Desde la cola. Sí. Con el filo de cuchillo hacia abajo, pegándome a lo que sería la espina dorsal, empiezo a cortar. Acá se corta muy fácil. Y acá, casi llegando a la cabeza, voy a tener lo que son costillas en este pescado. Unas costillas buenísimas. Mirá el monitor. Estamos concentrados. Mirá, mirá. A ver, a ver. Estoy mirando el monitor, ¿eh? Me veo la mano, me veo... Qué concentración. Perfecto. ¿Viste? Impecable. Miren esto. Ahí voy a ir haciendo cortes hasta llegar a la cabeza. Perfecto. Cuando llego acá, mirá, separo, corto bien ahí y voy a retirar entonces, que me quedo acá. Ay, última. Primer filet. Excelente. Increíble. Muy bien. Grasa maravillosa de este pescado de río impecable. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Genio. Vino hinchada, chicos. Te llevaste hinchada. Sí. Me llevé hinchada. Sí, tengo rosca para ustedes y pescado para todos. Capitán del Paraná. Genio. Bien, perfecto. Sí. Entonces, desde la cola, vamos hacia la cabeza de nuevo. Perfecto. Siempre me apoyo con el cuchillo sobre la espina dorsal. Muy bien. Con cuidado. Pardon. Hacemos. Ahí está. Lo mismo de los dos lados. Lo mismo de los dos lados. Perfecto. Chao. Gracias por venir. Excelente. Fíjate. Mirá esto. Mirá, Gerardo. Mirá qué fácil que es. Porque te dije, Karina, que esto es fácil de verdad. Mirá, los filets estupendos. Sin escamas. Sin escamas. Vení para acá. Vení. Ya te vas a la parrilla. Sí, ¿puedo? Sí, qué maravilla. Mirá, voy a poner primero del lado de las costillas. ¿De acuerdo? Sí. No tiene nada de fuego. Le pongo fuego acá. Ahora sí. Y a este pacú le vas a dar buena intensidad de brasas, buena cantidad de fuego. Muy bien. Y esa carne riquísima se va a empezar a desgrasar, a dorar y después lo damos vuelta. Listo el pacú. Chao. ¡Adiós!